Bueno, continuando con la serie de videos, recordamos el propósito de llegar a los alumnos de la cátedra del seminario de dirección general. En este caso vamos a tratar la agenda directiva. Por supuesto no vamos a poner énfasis en la calidad del video, sino poder transmitir rápidamente contenidos que creo que son interesantes. Vamos a pasar rápidamente los slides y luego haremos en otro video una explicación más profunda. Como primer punto saben que concebimos a la agenda como la clave de la gestión. En este sentido es responsabilidad el número uno y su función que es tan clave para las organizaciones confeccionar esta agenda, interpretando la agenda como conjunto de temas claves, claves. Entonces en ese sentido necesitamos saber qué tareas tiene que hacer el número uno y qué competencias tiene que tener para desarrollar esas ideas. Obviamente la confección de esta agenda necesita de muchas ideas y muchas reflexiones. En primer instancia tenemos una visión estratégica, la visión de largo plazo, pero luego esa agenda tiene que pasar a ser ejecutada. Por lo tanto tenemos que llegar al presente. Por eso yo suelo decir que la función de un número uno es claramente, podemos visualizarla en un zoom. Ve largo y trae corto, ve largo y trae corto y sabe cuándo ajustar ese zoom para poder enfocarse a los problemas. Obviamente su visión está enfocada en el largo plazo, sin embargo no puede dejar de ver el día a día de las organizaciones. Si tenemos que recurrir dijimos vamos a ver qué tareas tiene que hacer y qué competencias necesita para esas tareas. El trabajo del número uno a mí me gusta hacer referencia a un trabajo clave de los profesores, dos profesores extraordinarios que tuve, el profesor Alejandro Carrera y Guillermo Perkins, que de alguna manera visualizan en un modelo que habla de centrar la responsabilidad en conducir tres procesos. Un proceso de negocio, un proceso de dirección y un proceso de configuración institucional. Y el rol del director general, el rol del SEO es conducir estos procesos. ¿Qué hay que entender en estos procesos? Obviamente el proceso de negocio tiene que ver con cadena de valor, con definir negocios, desarrollar pensamiento estratégico, generar visión, impulsar nuevos negocios. ¿Qué sucede con la conducción de los colaboradores? Básicamente el proceso de dirección, conducir colaboradores, elegirlos y delegar, desarrollar la capacidad de aprendizaje, conducir todo el proceso de formulación estratégica y obviamente el control estratégico y de gestión. Por último, el proceso de configuración institucional, tal vez el que lamentablemente menos se ocupa en los directivos, tiene que ver con armonizar los distintos stakeholders, cuidar la unidad de la organización, promover la innovación y el desarrollo de líderes, desarrollar y proveer el sucesor y promover e impulsar los procesos de cambio. Reitero, este proceso para mí es clave, el proceso de configuración institucional cada día y cada vez es más importante. Para responder de alguna manera a estas tareas, nosotros elaboramos en Lomas el modelo Lomas de la dirección general. Este modelo en realidad yo digo que es un borrador permanente, es un modelo abierto donde presentamos algunos conceptos, lo vamos modificando y realmente nuestro espíritu es poder transmitir en una forma muy, muy sencilla cuáles queremos que tienen que ser las competencias claves para poder desarrollar esta función. Por lo tanto, tenemos que partir de, obviamente, qué tiene que lograr este director general. Indudablemente, la sustentabilidad de la organización. La organización tiene que poder llegar a largo plazo. Por lo tanto, ¿en qué nos vamos a basar? Bueno, para mí el pilar tiene que ver con los valores. Los valores es clave. Después tenemos los clásicos conceptos de misión, visión. A mí me gusta mucho hablar de propósito o intención estratégica. Ahora, sin lugar a dudas, que vamos a tener que trabajar sobre el logro de resultados. Y allí es donde es muy común hablar de la triple línea de resultados. Pensar en las personas, pensar en el planeta y pensar en las utilidades de la compañía o el profit. Agregaría acá, siguiendo a mi gran maestro Alberto Levi, la importancia pública de las organizaciones y cada vez más el valor emocional que tienen estas sobre las personas. En este sentido, entonces, es que comenzamos a desarrollar el modelo y tratamos de explicar la función de un director general o un CEO. En este caso, el primer pilar sobre lo cual estamos sustentándonos es el liderazgo. Sin lugar a duras, el liderazgo es clave. Las organizaciones necesitan líderes para conducir este proceso. No podemos pensar que todo director general sea un líder, pero sí que claramente ser un líder está enfocado a lo que nosotros pensamos que es el mejor ejercicio de esta función. Y allí ya tenemos el primer pilar. Este líder va a actuar en una organización, por lo tanto debe conocer la organización. Si bien un líder puede ir de una organización a otra, para nosotros es clave el conocimiento de la misma. Por eso, personalmente, nos gusta mucho el modelo de los líderes que se crean dentro de las organizaciones, porque ya tienen la cultura desde chiquito. ¿Cómo va a funcionar este líder dentro de la organización? Indudablemente con management. Y es aquí donde aparece la riqueza de nuestra profesión, todo lo que son las técnicas de management que realmente permiten desarrollar el día a día, conducir la organización. ¿Y aquí qué sucede? Sucede que hay que pasar a la acción. Pero pasar a la acción requiere primero de ese pensamiento, eso que hoy vislumbramos en la agenda. Y ese pensamiento se transforma en una estrategia. Y aquí, como verán, quedó desarrollado nuestro modelo que en honor a nuestra universidad y a nuestra facultad de ciencias económicas lo denominamos LOMAS. Realmente esto creo que es muy práctico, es una regla mnemotécnica donde uno debe pensar fundamentalmente que las organizaciones necesitan ser conducidas. Allí pensamos en un plano estratégico para que lleve a la práctica precisamente la estrategia, que lo haga a través de técnicas de management y que sea un verdadero líder. Por eso, si les tengo que resumir este modelo para las organizaciones, decimos lo siguiente. Las organizaciones necesitan de líderes, con un gran conocimiento de las organizaciones, con una fuerte formación en management y con una capacidad de poner en acción la estrategia. Bueno, esperemos que de este modo hayan podido tener un acercamiento al modelo LOMAS, que luego lo vamos a ir explicando paso a paso. Aquí vamos a comenzar con el liderazgo. ¿El liderazgo qué pensamos? Un liderazgo visionario, inspirador, muy emocional, muy ligado a lo situacional, pero fundamentalmente humano y puesto al servicio. Para nosotros liderazgo es servicio. Vamos a la organización. Indudablemente que la organización requiere un profundo conocimiento de negocio o la actividad donde se desarrolla la organización que nosotros estamos conduciendo. Implica el conocimiento de la cultura. Sobre todo el líder, y en este caso el director general, debe generar un contexto que facilite el desarrollo de la organización de las personas. Esto es clave. Las organizaciones son las personas. Somos generadores de contexto. Y hay que vivir la organización. Vivir la organización implica estar en el día a día, conocerla, estar cerca de la gente. Vamos ahora al centro de nuestra carrera, que es el management. Y aquí definimos habilidades de dirección. Hay muchísimas. Enunciamos solo algunas. Un liderazgo, un liderazgo ejecutivo, la inteligencia, la inteligencia emocional, fuerte trabajo en equipo, comunicación, coaching, negociación, manejo de crisis, administración del tiempo, aprendizaje, creatividad, innovación, resiliencia. Y puse herramientas de gestión en general porque ustedes interpretarán que realmente hay muchísimas. Y esto creo que es el corazón, es la columna central del modelo. Hay que poner cosas en acción. Porque si no pasamos en acción, todo se queda en papeles. Y acá es clave entonces para poner en acción la estrategia, la ejecución y el control. Debemos tener la capacidad de implementar la estrategia. Y después hay que seguirla. A través de tableros de comando, a través de indicadores de gestión. Y esto implica un seguimiento, un feedback permanente. ¿Para qué? Para mantener, corregir y aprender. Siempre solemos decir que lo que no se mide no se controla y si no se controla tiende a que no se haga. Y la clave es que hay que hacer lo que hay que hacer. Y además hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con efectividad. El último pilar, la estrategia, con lo cual cierra el modelo Lomas. Tenemos presente siempre algo que es crítico en este tipo de funciones. Para un SEO, el pensamiento estratégico. Y la capacidad de establecer la dirección estratégica de esa organización. Esto implica un fuerte contenido innovador, un fuerte contenido impulsor de cambios. Y un fuerte desarrollador de negocios. Esto de alguna manera no va a garantizar la supervivencia de la organización. Porque eso depende de muchos aspectos. Algunos controlables, otros no controlables. Pero sin lugar a dudas, si las organizaciones tienen un buen estratega con capacidad de acción, con capacidad de liderazgo, con conocimiento de la organización y con técnicas de management, sin lugar a dudas, la organización puede estar tranquila en cuanto a los destinos. Bueno, hemos tratado de resolver de alguna manera algo tan complejo como poder mostrar qué tiene que hacer el número uno y qué capacidades tiene que tener. Espero que el modelo Lomas haya sido un mecanismo que ponga simple algo que es tan complejo. El objetivo de este modelo es ser, aportar simplicidad. Y que casi como regla neumotécnica se acuerden que el modelo Lomas tiene que ver obviamente con su facultad y tiene que ver con el liderazgo, con el conocimiento de la organización, con las técnicas de management, con el arte que significa el management y fundamentalmente con la capacidad de poner en acción la estrategia de la compañía. Muchas gracias.